Dicen que un clavo no saca a otro y no les creía Confieso que subestime lo que contigo tenía Uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Para mí eran palabras de viejo Y ahora se han vuelto el más sabio de los consejos Si en el ayer hubiese sabido lo que hoy sé Bebé, nunca te hubieses ido Si el futuro colabora sabiendo lo que sé ahora Y nos une, te quedas conmigo Irreemplazable Mis ganas te llaman así Te has vuelto para mí Irreemplazable Todo lo que contigo viví Se ha vuelto para mí Irreemplazable Este vacío que dejaste No he podido llenarlo con nadie Eres irreemplazable Para mí Irreemplazable Si en el ayer hubiese sabido lo que hoy sé Bebé, nunca te hubiese sido Si el futuro colabora sabiendo lo que sé ahora Y nos une Y nos une Te quedas conmigo Irreemplazable Mis ganas te llaman así Te has vuelto para mí Te has vuelto para mí Irreemplazable 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 Si el futuro colabora sabiendo lo que sé ahora Te has vuelto para mí Irreemplazable Irreemplazable Irreemplazable